Hola, yo soy Carolina Arellano y este es un primer vistazo a la computadora Acer Aspire R7. Pero fácilmente esto podría ser lo menos extraño de esta computadora, como en un tipo de formato kiosco. También puedes doblar la pantalla hacia atrás de manera que quede como una especie de tableta de 15 pulgadas, cosa que no se ve muy seguido. Pero es un poco difícil de cargarla contigo y llevarla a todas partes en forma de tableta. Un monitor de 19.20 x 10.80 y el costo de la computadora es de tan solo 999 dólares, un precio muy razonable. Yo soy Carolina Arellano y este fue un primer vistazo a la computadora Acer Aspire R7. Hola, soy Carolina Arellano para Ciner en Español y este es un primer vistazo a la computadora Toshiba Satellite U845T. Todo lo que quisieras ver en una computadora de uso general a un precio bastante accesible de 799 dólares. De acuerdo a nuestros editores, todas estas características hacen de esta computadora sea la elección del momento. En fin, regresando a la Satellite U845T, no es una computadora perfecta. A nuestros editores no les encantan los teclados de la nueva serie de computadoras Satellite de Toshiba y a estas alturas ya todos deberíamos estar usando la conexión de más velocidad. Pero si quieres algo no muy caro y que se vea bastante bien como primera computadora en lo que decides en qué otra cosa invertir, igual te darás cuenta que esta sí es la computadora que estabas buscando. Yo soy Carolina Arellano y este fue un vistazo preliminar a la computadora Toshiba Satellite U845T.